Hola, hola, hola familia. Por aquí estoy muy feliz grabando en la Comuna 13 de Medellín, Historia de Amor. Hace tanto tiempo te buscaba, hace tanto tiempo te anhelaba Y yo perdido aquí sin tu mirar, poco a poco me acercabas a tu luz Bello y color, historia de amor, por eso canto oh 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 Historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre Historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre Tuyo por siempre Tu forma de enamorar, tu ternura al hablar Forma de amar, que me inspira a cambiar Que yo, sin ti no vivo, que yo, con ti respiro Que yo, sin ti no vivo, que yo, por ti respiro Que yo, día a día, quiero estar solo Historia de amor, con historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre Historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre Tuyo por siempre Tu forma de enamorar, tu ternura al hablar Tu forma de amar, tu forma de amar, que me inspira a cantar Que yo, sin ti no vivo, que yo, con ti respiro Que yo, día a día, quiero estar solo Con historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre Historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre, es tuyo por siempre Historia de amor, entre tú y yo, con todo te diré, eres mi pasión Con flores de mi jardín, mi corazón al fin, es tuyo por siempre, es tuyo por siempre Otra vez yo moreno